Pueblo dominicano, el país escuchó y observó hoy a un presidente desmentido por los hechos. Un presidente desmentido por el aumento del precio de la comida, la luz, la medicina, el gas y la gasolina. Un presidente desmentido por el estado de inseguridad que vive la población. Un presidente desmentido por el desplome de los programas sociales con el desastre del programa Súperate, diezmado por los escandalosos trasiegos. Un presidente desmentido por el aumento en la salida de dominicanos del país por la vía legal e ilegal que se marchan por la falta de oportunidad y esperanza. Desmentido por un sistema educativo vapuleado por la incompetencia y los escándalos que han frenado su reforma. Desmentido por un sistema de salud golpeado por el deterioro de los hospitales, el retorno de enfermedades contagiosas, alto costo de los medicamentos, desplome del valioso sistema 911 y el conflicto permanente entre los médicos y las ARS ante la indiferencia e incapacidad del gobierno. Desmentido por el deterioro de la producción agropecuaria. Desmentido también por la histórica caída del sector de la construcción. Elemento fundamental para el crecimiento, el empleo y el desarrollo. Por ejemplo, de las 44.000 viviendas prometidas al inicio de esta gestión, apenas se han construido unas 2.800 según sus propias palabras. Un presidente desmentido por el innegable retroceso de la política exterior con negativas implicaciones en las visas, pasaportes y el manejo migratorio. Un presidente desmentido por el alto endeudamiento del país sin dar explicaciones ni resultados. En resumidas cuentas, vimos hoy un presidente desmentido por los hechos que reflejan la calamitosa realidad que vive el pueblo dominicano. Este es un gobierno incumplidor que su sello es la incapacidad y la improvisación, siguen en campaña y olvidan que gobernar es hacer, no prometer. En el discurso de rendición de cuentas del presidente de la República ante el Congreso Nacional, los más ignorados fueron los más vulnerables. El país requiere de un presidente que sepa gobernar, que solucione los problemas de nuestra gente, que haga más y hable menos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.